Hoy vamos a hablar de las movilizaciones cervicales y del automasaje para los dolores de cuello. ¿Cómo están amigos? Soy el Dr. Adrián Spatola, responsable de Salutaris Medicina, y hoy vamos a hablar de los dolores cervicales. Los dolores cervicales o los dolores de cuello es una patología terriblemente frecuente en el consultorio médico y que obedece a muchas causas. Dentro de esas causas, la principal de ellas es la causa tensional. Es decir, se va a producir un dolor en toda la musculatura cervical, en la región posterior de cuello, que es en toda esta zona, y en la región lateral, de causas tensionales. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, se va a producir contracturas y tensiones en los músculos superficiales y profundos de cuello, lo que van a ocasionar dolor en toda la zona cervical e inclusive en toda la zona de cabeza. Por lo cual, también es muy común que se presente con dolores de cabeza, tal cual acabo de decir, y dolores en las zonas orbiculares, es decir, en toda la zona anterior. Aparte de la causa tensional, como acabamos de mencionar, vamos a encontrar que también hay otras patologías que van a producir dolor cervical. La más común es la artrosis cervical. Esa es la más común dentro de lo que son las patologías. También podemos encontrar procesos como rectificación de columna. Esto lo que quiere decir es que la curvatura normal que tiene la columna cervical, que todos tenemos una curvatura, se va a rectificar, va a desaparecer esa curvatura. Esto generalmente, ¿a qué va a obedecer? A las malas posturas que venimos realizando durante años y a los malos hábitos. Otra de las patologías que van a ocasionar el dolor cervical, pueden ser las cernias de disco cervicales. Las cernias de disco no solamente las vamos a encontrar en la columna lumbar, también se pueden presentar en la columna cervical, aunque son de menor frecuencia, pero existen. Entonces, para cualquiera de las patologías que hemos mencionado, o bien de causa tensional o de todas estas que te acabo de enumerar, vamos a comenzar a hablar de un automasaje. Este automasaje lo puede realizar cualquier persona y de cualquier edad. Lo que yo voy a explicar, hay múltiples formas de automasaje. Yo lo que ahora te voy a explicar y voy a hacer, son técnicas que la puede realizar desde una persona joven hasta una persona de mayor edad y con patologías. Son ejercicios muy simples que, realizados en forma diaria, lo que van a hacer es aliviar los síntomas y también producir disminución, por ejemplo, de contracturas o de tensiones en la zona cervical. Hablando específicamente de la zona cervical, siempre uno habla de la zona cervical y automáticamente se piensa en la región posterior de cuello. Pero también el cuello presenta otras regiones, como son la región anterior y la región lateral de cuello, que también ocasionan dolor y mucho malestar. El dolor en esta zona es un dolor muy severo y muy molesto sobre todo. Si bien no tiene una intensidad máxima, lo que va a producir es un dolor de modalidad intermedia, pero es muy, muy, muy molesto porque es constante en todo el día. Entonces, quédate hasta el final del video, que te voy a explicar cuáles son esos ejercicios sencillos que vamos a realizar y vuelvo a repetirte, estos son para poder realizar cualquier tipo de persona y con cualquier patología agregada. Antes de realizar los ejercicios, te quiero explicar que me comentes debajo, en la caja de descripciones, si te interesa que te explique alguna patología en particular dentro de lo que es la columna cervical y sus posibles tratamientos y a su vez también que me comentes si te ha quedado alguna duda que personalmente te la voy a explicar. No olvides de suscribirte, activar la campana, para así te llegan todas las notificaciones y yo soy uno de los primeros en enterarte cuándo coloco un nuevo video, que generalmente yo los hago en forma semana. Antes de comenzar con todas las movilizaciones y los ejercicios, te quiero explicar o bien sacar alguna duda respecto a los reumatismos. ¿Por qué? La gente no sabe o bien confunde a los reumatismos. Reumatismos es cualquier proceso que afecta articulaciones. Dentro de los reumatismos hay aproximadamente unos 200 tipos de enfermedades reumáticas. Esas enfermedades reumáticas, hay muchas que las deben haber escuchado y en cambio hay otras que no saben ni siquiera que existen porque se consideran enfermedades raras. Dentro de las enfermedades reumáticas, las más comunes son la artrosis y la artritis reumatoidea. Estas son las más frecuentes dentro de la población. No es lo mismo. Esto también lo quiero diferenciar. Ya vamos a hablar específicamente en algún otro envío de estas enfermedades en forma individual, pero ahora lo que te voy a explicar son dos grandes diferencias entre la artrosis y la artritis reumatoidea. Primero, ambas son enfermedades reumáticas, tal cual te acabo de decir, pero se van a caracterizar por tener cualidades distintas. ¿Cuáles son? A grandes rasgos y así en forma sencilla. Que la artrosis lo que va a producir es una enfermedad exclusivamente de la articulación, del cartílago articular específicamente. Se va a producir un desgaste articular y ese desgaste articular lo que va a ocasionar son todos los síntomas y todas las inflamaciones que son características de la artrosis. Dentro de la artrosis, las zonas más comunes son las rodillas y las caderas y también la presentación en las manos. En cambio, ¿cuál es la gran diferencia con la artritis reumatoidea? La artritis reumatoidea es una enfermedad que va a afectar articulaciones y órganos y se va a caracterizar por presentar compromiso inflamatorio muy importante, completamente distinta y hay una base de etiología autoinmune. Como vemos, son completamente diferentes. Ya cuando hablemos y veamos específicamente las ambas enfermedades lo van a poder entender mejor. Pero por lo pronto lo que me interesa es que sepan que son cosas distintas, artrosis y artritis. El tratamiento de una patología, en este caso específicamente de un dolor en la columna cervical, va a estar dado ese tratamiento por varios pilares o por varias patas de tratamiento. ¿Cuáles son ellas? Uno de ellos es el tratamiento medicamentoso, que es el que va a realizar el médico luego de ver al paciente. En este caso pueden ser analgésicos, antiinflamatorios, relajantes musculares. Hay un montón de herramientas que disponemos hoy en día. El otro pilar del tratamiento es la dieta, la cual es muy importante, la alimentación. también en otro envío vamos a hablar específicamente de alimentación en procesos reumáticos, porque es un capítulo aparte para hablar y es muy, muy importante. El otro pilar son los ejercicios que se pueden realizar en la rehabilitación, por ejemplo, con un kinesiólogo, un fisioterapeuta o una terapista ocupacional y por último los ejercicios que el paciente va a realizar en la casa. A esto le denominamos también profilaxis o higiene y muchas veces realizando estos ejercicios podemos disminuir notablemente todos los síntomas. Vamos a empezar con las movilizaciones y automasajes de la región anterior y lateral del cuello. Recuerdan que habíamos dicho hace un ratito que en el cuello teníamos tres regiones. Región anterior, región lateral que son dos y región posterior. Vamos a empezar con la región anterior. La región anterior va a estar formada por muchos músculos que no interesa en este momento que sepan los nombres. Esos músculos van a intervenir muchos de ellos en todas las funciones de glutorias en toda esta zona, en la zona faringea y en la zona del laringe. El movimiento es muy sencillo. ¿Cómo es ese movimiento? Es entreabrimos un poquito la boca y con estos dos dedos pulgar e índice lo que hacemos es colocamos debajo de la mandíbula y lo deslizamos y lo deslizamos hacia la nuez de adama. Lo podemos hacer así o de esta manera. Esto lo hacemos tres veces recuerden de mandíbula hasta la nuez de adama y en la región debajo de la nuez de adama lo mismo bajamos y hacemos presión sin doler tres veces. Perfecto. Movilización lateral hay dos movimientos uno de ellos es siempre con la mano del lado opuesto desde la oreja bajamos la mano hasta clavícula con el cuello recto y pasamos los tres dedos y vamos apretando siempre tres veces de este lado hacemos lo mismo con estos tres dedos cabeza recta y apretamos y descendemos siguiendo el trayecto del músculo tres veces también y ahora vamos a ir a unos músculos profundos que son los escalenos estos escalenos tenemos que hacerlo lateralizando un poco la cabeza giramos un poco la cabeza y también partimos de la oreja apretando acá sí hay que hacer un poquito más de fuerza va a dar dolor esta zona hasta llegar a la clavícula siempre con estos tres dedos y vamos apretando lo mismo del otro lado siempre con la mano contraria y ahora vamos a ir a los ejercicios de región posterior que son muy sencillos giramos y lo que hacemos es peinamos utilizamos estos cuatro dedos como si fuese un peine y desde la parte media de la nuca apretamos y vamos peinando hacia los costados esto va a dar ligero no un malestar va a ser la sensación va a ser una sensación rara que van a sentir es normal tres veces o cuatro veces después de esto con los pulgares desde la mitad de la nuca hacia las orejas apretan y siguen el trayecto del hueso dos tres veces y por último con los pulgares también van a ir detrás de toda la oreja hasta la mandíbula también tres veces y ahora lo que vamos a hacer son los ejercicios específicos de movimiento estos ejercicios de movimiento se pueden hacer sentados o parados si el paciente está sentado tiene que estar bien sentado con piernas apoyadas pies apoyados en el piso y cola bien en el respaldo y los movimientos son muy simples y siempre se hacen de a tres y lo que hacemos es flexión de cuello que va a ser tocar el mentón con el pecho sostenemos y levantamos muy despacio volvemos a hacerlo y luego vamos hacia atrás con mucho cuidado también porque el ir hacia atrás puede ocasionar mareos este movimiento es la extensión si ocasiona mareos no lo hacemos tenemos que tener mucho cuidado con esto por ejemplo pacientes con artrosis cervical activa cuando hacen este movimiento les puede dar mareos entonces es preferible evitarlo luego lo que vamos a hacer es la lateralidad para esto llevamos la cabeza y miramos hacia los hombros mantenemos volvemos a llevar a la línea media llevamos para el otro lado volvemos y repetimos el movimiento esto es muy lento siempre recuerden tres veces perfecto luego vamos a hacer la rotación para esto lo que hacemos es giramos un poquito la cabeza y con esta mano llevamos la cabeza de lado esto va a generar tensión y dolor en todas estas músculos de acá si es que tenemos algún problema llevamos la cabeza al lado medio giramos o sea hacemos como un tres cuarto perfil y llevamos así mantenemos unos segunditos tratamos de contar al menos hasta cinco y volvemos a hacer el movimiento lo voy a volver a repetir así no quedan dudas primero cabeza tres cuarto perfil mano huellito y hacemos este movimiento y mantenemos volvemos a hacer para el otro lado cabecita acá y giramos perfecto tres veces acuérdense y por último lo que hacemos son movimientos de hombro el famoso que me importa llevamos hacia arriba bajamos tres veces a esto le podemos agregar movimientos rotatorios de articulación de hombro para adelante y para atrás son ejercicios muy sencillos recuerden hacerlos tres veces cada uno de ellos y tratar de mantenerlos al menos unos cinco segunditos ahora vamos a hacer un estiramiento del plexo braquial el plexo braquial son un conjunto de nervios que salen del cuello y van a llegar hasta la punta de la mano esto es muy importante hacerlo cuando terminamos los ejercicios para estirar el nervio estos son muy sencillos de hacer se acuerdan del ejercicio que hablamos hace un ratito de que poníamos la cabeza a tres cuartos perfil y con esta mano llevamos hacia un costado y a eso lo que le agregamos es estiramos hacia atrás la mano y el miembro superior con la mano así estirada contamos hasta cinco relajamos flexionando el codo volvemos a hacer cuando hagan esto van a notar un dolor importante que puede ser en la zona de codo o en la mano si es que hay algún problema con alguno de los nervios relajamos ahora hacemos el del otro lado acuérdense cabeza tres cuartos manito en las orejas estiramos y hacemos contamos hasta tres flexionamos relajamos el nervio y volvemos a hacer espero que estos ejercicios les hayan servido quizá parezcan al principio muchos y que se van a perder vuélvanlos a ver si son muy importantes son muy sencillos de hacer en siete a diez minutos como máximo se realizan estos ejercicios conviene realizarlos si uno no tiene ningún problema una vez al día es más que suficiente y si uno está con mucho dolor en región cervical lo que los puede hacer son unas dos a tres veces por día mañana tarde y noche y les va a cambiar notoriamente todo lo que es su dolor cervical en caso de tener muchas gracias por haberse quedado hasta el fin del video y nos vemos en próximos envíos que nos vemos en próximos videos y nos vemos en próximos videos en próximos videos Gracias por ver el video.